Y es para mí un privilegio, de verdad, en esta tarde poder anunciar este Evangelio, este mensaje que ya se nos ha predicado. Y que tengo en mi corazón decir que es un mensaje que va de vida o muerte. Angie nos lo ha dicho, ¿no? ¿Qué sería de ella? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de Marcio? Si este Evangelio no nos hubiese alcanzado, estaríamos perdidos. Y es por eso hoy decimos que este Evangelio, este mensaje es un mensaje de esperanza. Porque cuando llegamos a él, llegamos perdidos, llegamos desorientados, llegamos ensuciados, llegamos así de esta manera. Pero Dios, Dios nos ama tanto, de verdad, hoy, esta tarde, esta predicación, no viene, esta rato de alabanza, no vienen porque toque hoy, porque sea un sábado más y estamos acostumbrados a lavar un ratito a Dios y luego hablar de su palabra. Para nada. No va de eso este Evangelio, de verdad. ¿Cómo pido que, si es la primera vez que escuchamos este Evangelio, que estemos atentos? Pero si ya lo hemos escuchado antes, que estemos más atentos también, lo pido. Porque necesitamos, de verdad, este Evangelio. Lo necesitamos de una manera imperiosa. Y creo que necesitamos dar respuesta, ¿no? Este Evangelio, es un Evangelio, es verdad, se nos ha predicado ya en la Presidencia y con las alabanzas. De poder, es verdad, estoy de acuerdo, puede transformar cualquier realidad. Ya sea que llevemos años batallando con algo que no cambia, o ya sea que la primera vez que escuchamos esto y venimos con un problemón tremendo. De verdad, Dios puede hacer las cosas nuevas. Y lo quiere hacer, de hecho. Es su voluntad. Decía que esta tarde no es una tarde más. Es una tarde que ha nacido en el corazón de Dios. Pero también es un mensaje, este Evangelio, de amor para todas las vidas. Es un mensaje que nace en el corazón de Dios, ¿no? Y es tremendo porque, fijaos, fijaos con el ejemplo de Angie, ¿no? El Evangelio va de que Dios nos ama tanto, que ha habido un deseo en Él de venir a la tierra e intervenir en nuestra desorientación, en nuestra pérdida, en nuestra desviación, en lo que sea, ¿no? El Evangelio es el deseo de Dios de alcanzar a esta humanidad, a su creación, hecho carne en la persona de Jesucristo, para que no tengamos que vivir más, pues, presa de lo que vivimos, ¿no? Presa de lo que nos amarga la vida, presa de lo que no queremos que exista en nuestras vidas, ¿no? Presa de nuestra amargura, de nuestra perdición, de nuestra locura, de nuestras relaciones rotas, ¿no? Tantas cosas que nos oprimen y que no estaban en el diseño de Dios para nuestras vidas, pero Dios ha decidido intervenir, ¿no? Y me encanta porque se nos ha dicho, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que viene de parte de Dios, pero este Dios es preciosísimo, de verdad. No venimos a hablar de una filosofía, no venimos a hablar de buenos consejos, venimos a hablar de una persona, y esa persona es Jesucristo, y Jesucristo nos amó de tal manera que se hizo hombre y caminó en esta tierra, vino a traernos el mensaje del Evangelio, y vino a hacer que este mensaje del Evangelio sea real, no a decirnos unas palabritas, vino a morir por cada uno de nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que morir a causa del pecado. Y esto es tremendo, de verdad. De verdad, esto es el mensaje más altísimo que se pueda proclamar en la tierra, pero como decía, este es un mensaje de amor, de poder, pero es un mensaje que viene de parte de Dios, y también busca una respuesta. No sé si es la primera vez, como decía antes, que escuchamos este Evangelio, busca tu respuesta, o si ya llevas 20 años en el Evangelio, igualmente hoy, busca tu respuesta. Es un Dios precioso, de verdad. Es un Dios que nos busca. Decía Angie en su testimonio que le encontró, le buscó a ella, ella no le buscaba. Y es verdad, yo tampoco le buscaba. Y realmente, si tú estás aquí hoy, es porque Dios te está buscando. Acabamos de cantar una canción que dice que tu amor me persigue, ese amor sin condición, y es así. Yo no entiendo este amor de Dios, porque decía también esta canción, cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Y es así. Ahora explicaré un poquito, pero realmente no hemos hecho nada para merecer que Dios nos busque. Y aún así, hoy, Dios te está buscando. No es precioso esto, de verdad. Más bien, hemos hecho lo contrario. Hemos hecho méritos para que Dios se olvide de nosotros. Y aún así, Dios hoy está buscando nuestra respuesta. Y aún así, hoy, Dios, aunque lleves 20 años en el Evangelio, Dios está buscando tu respuesta. Es precioso este Dios. Y me gustaría comenzar, o bueno, continuar, diciendo un poquito de cómo este Jesucristo precioso, que se hizo hombre y vino a la tierra, a traernos este mensaje, ¿no? Me encanta, de verdad, cuando leo los Evangelios y leo acerca de Jesús, porque es Dios mismo, hecho carne, ¿no? Y podemos verlo, ¿no? Y cuando Él vino, Él se hizo hombre, Él vino a la tierra. Y Él podía venir aquí a la tierra y a condenarnos y a decirnos, mira, estáis experimentando el fruto de vuestro pecado, de vivir a vuestra manera, ¿no? Y la paga es la muerte. Entonces, vengo a traer muerte. Él podía venir a condenarnos y decir, eso es lo merecéis. Estás teniendo problemas con tus padres por la rebeldía, estás teniendo problemas en la mente porque has pensado en lo tuyo y no dejabas de pensar lo tuyo. Mira, eso te mereces. Vengo a condenar. Eso es para lo que vas a vivir toda tu vida. Él podía venir así. Sería lo justo, de hecho. Pero dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a que el mundo fuera salvo por Él. Jesucristo bajó a la tierra a buscar a su creación, que se había perdido, con un mensaje. Y es decir, no vengo a condenaros. No vengo a decir qué mal habéis hecho. Vengo a decir que vengo a buscaros, a salvaros, a teneros vida. Y esto es tremendo. Ya solamente proclamar esto es, de verdad, es una muy buena noticia. Pero aún hay más. Porque Jesucristo vino y caminó por la tierra y no venía, yo qué sé, a buscar a los seleccionados, a los que mejor se portaban. No vino a buscar a, bueno, pues, a ver quién es más o menos generoso. ¿Qué va? Me encanta Jesucristo. Porque vino a buscar a lo vil, a lo pequeño, a los que hacíamos mal las cosas. Menos mal, la verdad. De verdad. Porque si no, ¿qué hubiese sido de mi vida? Mira, dice Jesucristo en los evangelios que estaba caminando por las aldeas que solía visitar y se encontró a un hombre, a un hombre que estaba muy necesitado, un hombre bajo de estatura, y fue a su casa y trajo este evangelio a su casa. Y este evangelio se hizo carne en este hombre y cambió, la realidad de ese hombre cambió para siempre ese día. Pero había muchos que allí decían, este hombre, Jesucristo, come con pecadores y con gente de mala fama y se junta con los que realmente no lo merecen. Y me encanta Jesucristo porque les dijo, el Hijo del Hombre vino, ¿sabes a qué? No vino a juntarse con lo mejorcito. Tampoco vino a condenar al mundo. El Hijo del Hombre, Dios mismo, hecho carne en Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una gran noticia. Mira, Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que habíamos arruinado nuestras vidas. Jesucristo vino a buscar y a salvarte a ti. Si hoy estás en ese punto de que necesitas que algo cambie, si estás en ese punto de que las cosas no están marchando bien, te vino a buscar a ti por nombre. No vino a buscar en general a la humanidad. Te vino a buscar a ti. Y mira, fíjate, dice, el Hijo del Hombre, Dios mismo, el Dios creador del universo. ¿Te lo puedes creer? El Dios que hizo todo el universo, los planetas, el sol, todo. Descendió a este minúsculo planeta a buscarte a ti por nombre. No lanzó un mensaje, bueno, el que sea listo y el que busque y tal, que lo encuentre. No, te vino a buscar a ti. De verdad, recíbelo en esta tarde. Jesucristo viene hoy a buscarte a ti porque te ama, porque no quiere que vivamos perdidamente, porque vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y dice que vino, y eso quiere decir que Jesucristo abandonó su gloria en los cielos. Se despojó de toda su gloria allí. Jesucristo era alabado por ángeles en el cielo y se hizo hombre, se hizo carne. Vino a sufrir a esta tierra, a pasar hambre como habremos pasado alguna vez, a pasar frío, dolor. Se hizo hombre con un propósito y el propósito de traer este Evangelio a la tierra y de que tú y yo pudiésemos acceder a él. Dice también que vino a buscar y a salvar. Y realmente esta es la esencia del Evangelio. Él vino a buscarte y a salvarte. Y dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es una tendencia repetidamente que ocurre en nuestras vidas. Que nos echamos a perder. Que nos perdemos. Realmente, en el Evangelio hay un versículo que lo resume muy bien, que es Juan 3,16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es lo que venimos diciendo, que ha dado a su Hijo unigénito, esto es a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, y fijaos, para que todo aquel, para que el único requisito es, bueno, luego hablaré más de esos requisitos, pero en base a este versículo es creer en él. Es creerle a él. Fíjate, como pido que hoy Dios nos conceda esta gracia, de verdad, de creerle a él, de dejar de creer nuestros propios argumentos o opiniones, que le creamos a él. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y es que, qué bien nos conoce Jesucristo, ¿no? Nuestra tendencia es echarnos a perder. Y dice que la solución, lo opuesto a que nos echamos a perder, es que él nos quiere dar vida eterna. Y realmente esto es lo que necesita tu vida, lo que necesita mi vida. Es esta vida que solo él puede dar. No es la vida que buscaba Angie en las discotecas, no es la vida que buscaba yo, por ahí perdidamente, es la vida que solo Dios puede dar. Eso es lo que anhela tu alma. Esa es la sed que Dios ha puesto en tu corazón y que te ha llevado a buscar en otros lugares y que solo él puede saciar. Fíjate, dice que nos echamos a perder, ¿no? Y realmente uno podía argumentar, y decir, ¿realmente nos echamos a perder? Yo tengo un buen amigo y familiar que muchas veces he hablado de esto con él y él siempre me argumenta que el hombre es bueno, que el corazón del hombre es bueno, pero que bueno, a veces hay, yo qué sé, circunstancias, a veces eres influido por el entorno en el que vives y bueno, pues te pasan cosas malas o tienes una tendencia natural a hacer algunas cosas malas o te juntas con malas compañías y por eso, pues yo qué sé, acabas en alguna adicción o acabas con alguna enfermedad mental o yo qué sé, o acabas con algo que no deseas, algo que está muy mal visto, yo qué sé, con un carácter que nadie soporta y maltratador, yo qué sé, cosas que no están bien vistas y bueno, pues es verdad, algunos se echan a perder, o puedes pensar que, yo qué sé, que a lo mejor te ocurre alguna cosa mala en la vida, alguna circunstancia, la partida de un ser querido o yo qué sé, o algo muy grave que te marca para siempre y pues por esas cosas, pues realmente son circunstancias, mala suerte y nos echamos a perder, es verdad, pero qué miedo pensar así, porque realmente es una inseguridad tremenda y es una incertidumbre, me ocurrirá a mí, me vendrá esa enfermedad a mí, cambiará mi vida para siempre y no podré hacer nada y es una, pero fíjate, eso está muy mal visto, está en la sociedad, dices, bueno, pues realmente se ha echado a perder, le ha venido esto, ha tenido esta depresión y pues mira, ya, pero realmente, si ampliamos un poquito más el cerco, en esto de echarnos a perder y ya vamos un poquito más lejos, no lo que ve mal esta sociedad, sino lo que realmente huele a echarnos a perder, a que nos va mal en la vida, si hablamos de divorcios, divorcio, el divorcio habla de que ha habido un fracaso, dos personas se han prometido amor para siempre y se ha echado a perder ese matrimonio, o una relación entre un padre y un hijo, qué triste, un padre con su hijo, yo qué sé, yo soy padre y tengo un amor tremendo por mis hijos, que se rompa una relación así, eso es un fracaso, realmente, que un hijo no quiera saber nada de su padre o una animistad entre dos hermanos por años, no se hablan o yo qué sé, una animistad con un amigo o tantas cosas que igual dices tú, bueno, no está tan mal visto, pero huele, huele a fracaso, huele a que nos echamos a perder, huele a que realmente no queríamos que nos fuera así la vida, pero la vida nos va así, ¿no? Y esto nos ocurre realmente y si vemos eso, realmente sí, todos nos echamos a perder, esta es la condición del ser humano, nos echamos a perder, ponle el disfraz que quieras, el adicto a aquella sustancia y que está muy mal visto y marginado en la sociedad y que está durmiendo en un banco o la persona rencorosa que ama el dinero tanto que no puede compartirlo con nadie y la avaricia le carcome por dentro o la persona, yo qué sé, que tiene una apariencia de éxito pero le da igual a todos o tiene un carácter orgulloso y le envenena por dentro, ¿no? Realmente, eso ocurre en todos nosotros, y de una manera o de otra nos echamos paulatinamente a perder, ¿no? Y esto es lo que venía a explicarnos Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué nos echamos a perder? ¿No? Es verdad que todos nos echamos a perder, pero ¿por qué nos echamos a perder, mi amigo diría, bueno, pues es suerte, si te toca, te toca, y si no, no, pero gracias a Dios que la palabra es clara y habla acerca de por qué nos echamos a perder, ¿no? y no solamente eso sino que nos da la solución que es Jesucristo, como hemos dicho, ¿no? Pero me gustaría que leyéramos una parábola que está en Lucas 15, porque, como ya he dicho, me encanta Jesucristo, es precioso, de verdad, es un Dios precioso y se hizo hombre y vino a esta tierra no solamente para morir por nuestros pecados sino para explicarnos cómo es Dios, cómo es su corazón, qué es lo que Él espera de nosotros, ¿no? Y realmente, en esta ocasión, Jesucristo, pues, tuvo un encuentro con este tipo de gente con la que se solía juntar que no estaba bien vista en la sociedad, eran unos publicanos y pecadores y vino otro tipo de persona a decirle, unos fariseos, que eran los que tenían muy buena apariencia, pero que por dentro vivirían también sus cosas, ¿no? Y venían estos de apariencia y decían a Jesucristo, ¿por qué te juntas con los pecadores y con los de mala fama, ¿no? Y Jesucristo, que es muy precioso, aquí se paró más y habló esta parábola y realmente vino a explicar que Dios ama a la humanidad, que Dios no viene a buscar méritos o no viene a buscar frutos o buenas acciones, sino que ama a la humanidad. Da igual lo muy perdidos que estemos, nos ama, está en su corazón, te ama. Y les explicó esta parábola, ¿no? Y voy a leer, está en Lucas 15 y dice que se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, como decía, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Perdón. Entonces, me gustaría hablar, ¿por qué nos echamos a perder? Decía, ¿no? ¿Por qué? Aquí Dios, Jesucristo, habla sobre una oveja, ¿no? Realmente, no está hablando sobre ovejas, está hablando sobre personas, ¿no? Pero ha hecho esta parábola para que entendieran, ¿no? Y dice que esta oveja se perdió. Y realmente, pensaba hoy en las ovejas y no son animales que sean muy, yo que sé, destacados por muchas cosas, yo que sé, que les permitan vivir vidas independientes, ¿no? La oveja es un animal que si está caracterizado por algo es por la obediencia, ¿no? Yo que sé, pues no tiene muchas cualidades que le hagan valerse por sí misma, no tiene, pues garras y colmillos fuertes, ¿no? No tiene, yo que sé, son ovejas, son, están como creadas para vivir en rebaño, ¿no? Y dice que esta oveja se perdió, ¿no? Las ovejas no son, pues eso, como decía, muy valientes y tampoco sé qué grado de inteligencia tendrán, pero no se suele asociar con animales muy inteligentes, ¿no? De hecho, esa característica que es la obediencia hace que la oveja necesite de un pastor para vivir, ¿no? Alguien que lo cuide. Este pastor, pues, guía a la oveja, ¿no? Este pastor lo lleva por los lugares que no le van a producir un daño a las ovejas, los guía a lugares donde pueden comer, pastar bien y donde pueden estar igual alejados de depredadores, ¿no? Necesitan a este pastor, ¿no? Y si una oveja obedece a su pastor, está bien, ¿no? Si una oveja está cerca del pastor, está bien. Es cuando una oveja desobedece a la voz o a la guía del pastor que se pierde, ¿no? Y realmente esto es muy dramático porque en esta parábola el pastor encuentra esta oveja, ¿no? Pero realmente el perderse de una oveja puede significar la muerte de esta oveja, ¿no? No es que se ha perdido y bueno, pues qué pena, ya no está con el pastor, ya no va a los mejores pastos, tendrá que buscarse la vida y ya le va a costar un poquito más, ¿no? No, realmente este perderse significa la muerte. Hay un ejemplo que han contado muchas veces, aquí en la comunidad teníamos una oveja y esta oveja era una oveja que en un momento dado se escapó y salió corriendo y los pastores, los que estaban al cargo de esta oveja, salieron corriendo detrás de ella a buscarla, pero esta oveja no prestó atención a la voz de sus pastores y desapareció, era más rápida que los pastores y se fue por donde ella bien pensaba que le iba a ir mejor. Escuchaba la voz de los pastores detrás y decía, no, por ahí no voy, voy por donde yo creo que es mejor para mí. Esta oveja no obedeció, desobedeció y cuando estos pastores que eran pastores, permítanme los pastores que están aquí presentes, no eran pastores expertos, buscaron la opinión experta de un pastor experto y le dijeron, ¿cómo podemos hacer para encontrar esta oveja? Porque querían encontrar la oveja, estos pastores, estos pastores amaban la oveja y este pastor experto le dijo, ¿sabes qué? Ya esa oveja se ha perdido y esa oveja está muerta, no tiene esperanza y realmente creo que esto así ocurre en nuestras vidas, ¿no? De verdad, es tan precioso Jesucristo porque lo explica tan bien, tan fácil, ¿no? La oveja somos tú y soy yo. Mira, tú y yo no voy a decir que no seamos inteligentes, pero necesitamos obedecer la voz del pastor para que nos vaya bien en la vida. Necesitamos, no, no, no podemos, olvídate, nos echamos a perder realmente. ¿Y por qué nos echamos a perder? Porque no escuchamos la voz del pastor, porque no escuchamos la voz del que nos creó, de Dios mismo. Dios nos dio la vida con un propósito, Dios nos creó para que estuviéramos con él, pero desde bien pequeñitos buscamos nuestras propias opiniones, ¿no? Desde bien pequeñitos no buscamos a Dios, no hay nadie que busque a Dios desde pequeñito, nadie. Buscamos nuestros propios caminos, creemos que nos va bien en nuestra propia opinión y fíjate, la oveja basa sus decisiones cuando se pierde en su inteligencia, en su opinión, pero tú y yo ¿en qué basamos nuestras opiniones? ¿En qué basamos nuestras decisiones en la vida? Pues fíjate, porque la palabra también da luz a esto, y tú y yo basamos nuestras decisiones y nuestras opiniones en nuestro corazón, en nuestra propia prudencia, en lo que nos parece bien a ti y a mí y déjame decirte solamente dos cosas acerca de nuestro corazón. Mira, nuestro corazón no es lo que dice este mundo puro, no es lo que dice mi amigo, no es bueno realmente. Permítame, permíteme que atente contra tu corazón porque es igual que el mío. Mi corazón no es bueno, por mucho que, yo qué sé, que quiera que sea bueno y lo quiero y continuamente, todos los días busco argumentos para defender mi propio corazón, pero mi inclinación no es buena, mi corazón no es bueno, mi inclinación es a perderme, mi tendencia es a irme lejos del pastor. Mi corazón, dice la palabra, que es engañoso y perverso además dice la palabra, me engaña y es malo y cuando tomo decisiones en la vida lo hago en base a ese corazón, a lo que hay ahí dentro. Dice también la palabra de Dios en Marcos 7 que lo que nos echa a perder no es lo que entra, no son las malas compañías como decía antes, no es el entorno en el que vivo, no son esas cosas que vienen y me contaminan para nada, en eso es lo que se equivoca este mundo. Este mundo cree que lo de fuera nos contamina, que si crees en un entorno dado a ciertos vicios, que si creces en un entorno te contamina y por eso, mentira, puedes crecer en el mejor entorno, puedes estar rodeado de bien que el mal saldrá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale el mal en un niño pequeño cuando nadie le ha enseñado nada todavía? ¿Por qué? Yo no creo que tenga un mal entorno en mi casa y el mal ya ha salido en mis hijos pequeños, ya ha salido el egoísmo, ya ha salido el enfado, ya ha salido el enojo entre ellos. ¿Por qué? No porque se lo enseñemos sus padres, sino porque está en ese corazón. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso contamina al hombre. Y de verdad, esta es lo tan importante creer esto hoy, de verdad, y hacernos uno con esto hoy. Porque si nos hacemos uno con esto hoy, habrá esperanza para nosotros. Si hoy nos ponemos de acuerdo con el Evangelio, con la palabra de Dios, habrá esperanza para ti, para que haya un cambio. Y si no, permíteme decirte que tendrás que esperar otra oportunidad. Pero como le pido a Dios que nos conceda hoy la gracia de creer este Evangelio. De verdad. Porque fíjate, mediante esta desobediencia a Dios, Dios es el pastor de nuestras vidas. Y no le obedecemos, le desobedecemos. Mediante esta desobediencia a Dios y mediante esta obediencia a nuestro corazón, vamos contaminándonos poco a poco, vamos envenenándonos poco a poco, hasta que nos echamos a perder. Ese camino es de muerte, como esa oveja. Ese camino no es de estoy un poquito mal y lejos del pastor. No, es un camino de muerte. Acabaremos muertos. Y acabaremos muertos, no me refiero a que moriremos en esta vida y dejaremos de respirar o no. Me refiero a que poquito a poco todo a nuestro alrededor irá, como cuando algo se envenena o se contamina, irá perdiendo vida hasta que se muere. Y así ocurre. Así ocurre. Yo lo he experimentado, de verdad, en mis relaciones. He experimentado como muchas veces lo que sale de mi corazón, el orgullo, cómo puede contaminar algo e ir echándolo a perder poco a poco. Cómo puede una relación entre un padre y un hijo, como decía antes. Puede ir muriéndose poco a poco hasta que hacen así, símbolo de muerte, contigo ya no quieres saber nada. Y se muere la relación. Ya lo creo que se muere. Se puede morir un carácter también. Se puede morir un carácter, yo qué sé, alguna vez, cuando has visto una persona amarga, no te ha dado por pensar, pero este de pequeño sería feliz, jugaría, disfrutaría. Yo cuando veo dos hermanos, que no es muy a menudo, pero alguna vez me ha tocado ver, enojados por una herencia o por lo que sea de hace muchos años y no se hablan, yo digo, estos dos jugarían de pequeños, se defendería uno a otro, yo qué sé, pero poco a poco, el seguir nuestro camino, el seguir lo que sale de mi corazón, va matando esa relación hasta que se muere. El carácter, la salud mental, va muriendo, la salud física, va muriendo, todo, hasta que irremediablemente ya no hay esperanza y llega la muerte y ahí ya estamos alejados de Dios para siempre y ya no hay esperanza. Es una historia dramática la del ser humano realmente y triste alejados de Dios y este es el camino, la desobediencia a Dios, la obediencia a mi corazón me lleva a ese camino de perderme y de morir y para colmo de todo esto y ya voy un poquito más abajo porque realmente como decías es una historia dramática del ser humano sin Dios, para colmo de todo esto aunque nos demos cuenta tú y yo hoy no tenemos habilidades como esa oveja de salir de ahí por nuestros propios méritos. Angie cuando contó el testimonio dijo que cuando Dios la encontró estaba en un pozo oscuro y es así estamos en un pozo del cual no podemos salir no hay nada que podamos hacer nada no hay economía no hay dinero no hay ciencia no hay sabiduría humana no hay el amor de tus padres o la determinación propia que tú tengas para cambiar tu vida nada puede cambiar ese rumbo puedes yo que sé puedes pasarte del yo que sé como decía antes puedes pasarte del adicto al orgulloso y enfadado con todo el mundo pero es la misma muerte y acabará teniendo muerte en todos los ámbitos de nuestras vidas y no hay manera de salir de ahí realmente yo que sé libros de autoayudo a psicólogos nada nada puede ayudar al ser humano a salir ¿sabes por qué? ya lo he dicho porque realmente lo que nos contamina no viene de fuera no podemos cambiar nada desde fuera lo que contamina viene de dentro del corazón y nadie ningún ser humano ninguna ciencia nada puede transformar un corazón hemos hecho trasplantes de corazones órganos pero el corazón del hombre de donde sale todo eso de donde salen las intenciones de donde salen yo que sé eso que cuando eso no lo puede cambiar nadie en esta tierra no hay esperanza para el ser humano en el ser humano no la hay por mucho que que queramos a una persona no podemos pero dice Lucas 19.10 que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y esa es la buena noticia del evangelio Jesucristo cuando estábamos ahí en ese pozo no se desentendió de ti ni de mí sino que se hizo hombre y vino a buscarnos a esa oveja que se había perdido y los requisitos como decía antes para ser alcanzado por este amor de Dios para ser rescatado por este buen pastor uno ya le hemos dicho necesitamos creer esto mira necesitamos de verdad quitar cualquier prejuicio todo lo que hayamos escuchado hasta ahora y no hayamos creído olvídate cree el evangelio cree que esto es verdad cree que Dios te ama y cree que Dios tiene un propósito con tu vida pero que necesitamos acercarnos a él y creerle a él necesitamos creer a él pero fíjate necesitamos más cosas necesitamos realmente darle la razón a él mediante esta fe necesitamos que Dios hoy nos conceda creerle a él y darle la razón a él cuando Jesús se acercó a esta tierra se hizo hombre él mismo se acercó a un tipo de personas de las que hablé antes a los fariseos estos hombres realmente creían que toda su vida estaba bien en orden que no había ningún problema todo estaban haciendo las cosas bien y no necesitaban nada pero fíjate estos hombres se perdieron todo el beneficio de estar cerca del Dios mismo lo trataron como un igual o menos que un igual lo menospreciaron y lo juzgaron y murmuraron acerca de él pero fíjate Dios mismo estaba allí delante de ellos y no se pudieron beneficiar de toda la salvación que él traía para ellos no Dios venía a salvarlos a ellos también pero ellos no pudieron beneficiarse ¿por qué? porque ellos eran intachables ellos no tenían ningún problema pero mira no conozco ninguna historia de ellos pero creo realmente que ellos necesitaban a Jesucristo necesitaban que Dios interviniese en sus vidas primero porque ya he dicho que todos nos echamos a perder y segundo porque en la palabra mismo hay fariseos y principales de las sinagogas que tenían problemas y se acercaron a Jesucristo mismo ¿no? algunos son ocultos otros por pura necesidad porque no porque se demoría una hija y me da igual me acerco adiós fachada necesito a Jesucristo pero si venimos hoy delante de Jesús delante de este Evangelio Jesucristo está aquí hoy mismo también y se está acercando a nuestras vidas para que le conozcamos y para que podamos ser transformados por él si venimos hoy delante de él y decir este Evangelio este Jesucristo bueno será para los que tienen adicciones y enfermedades mentales yo permíteme decirte que lo siento por ti pero este Evangelio no te va a transformar ni te va a alcanzar a pesar de que a Dios lo desea no va a producir nada en ti necesitamos hoy venir de verdad como estos que se acercaron a Jesucristo reconociendo nuestra necesidad reconociendo es verdad mira perdona Angie que te repita tanto pero me ha gustado mucho tu testimonio y es el mío también necesitamos echar abajo esa fachada de niño bueno y de niña buena y decir necesito que tú intervengas en mi vida nadie más conoce de esto nadie más conoce los pensamientos que tengo cuando este hombre o esta persona o esta mujer hacen tal cosa este juicio que me está comiendo por dentro nadie más pero necesito que hoy Dios intervenga en mi vida necesitamos hoy echar abajo cualquier fachada de verdad Jesucristo desea cambiar y transformar a todos los que estamos aquí en sus casas pero si no venimos desde ese punto Él no va a poder hacer nada y ya lo creo que lo desea pero necesitamos hoy venir delante de Jesucristo y reconocer nuestra necesidad dijo Jesucristo cuando acabó esto cuando acabó de contar esta parábola dijo que hay más gozo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento y ya creo yo creo que realmente aquí Jesucristo estaba diciendo realmente los 99 justos que no necesitan arrepentimiento no existen pero puede ser que muchos digan que no necesitamos arrepentimiento porque hacemos las cosas más o menos bien pero en cuanto hay uno solo uno el requisito es este uno un pecador que reconoce que es pecador ya lo creo que hay oportunidad para él y dice que hay gozo en el cielo cuando uno viene y dice es verdad necesito esto y me arrepiento y de verdad creo que necesitamos hoy a esto necesitamos reconocer que y yo ponía así necesitamos reconocer esto escucha que nosotros mismos no podemos necesitamos reconocerlo lo hemos intentado pero no podemos necesitamos reconocer que somos pecadores que hemos practicado el pecado y que ese pecado nos ha llevado a esa vida de esclavitud de la cual no podíamos salir ese camino de muerte del cual no podíamos salir ni nuestros familiares más queridos nos podían sacar necesitamos reconocer que necesitamos que Dios nos ayude en definitiva necesitamos un cambio de mente hasta ahora pensábamos que podíamos hasta ahora pensábamos que no había ningún problema pero necesitamos ese cambio de mente y eso la palabra le llama arrepentimiento y necesitamos hoy que Dios nos conceda esto porque esto es un don de Dios no podemos hoy producir arrepentimiento yo no puedo tener argumentos aquí hoy para convencerte necesitas hoy pedirle y como te ruego que le pidas ahora mismo a Dios que te conceda el arrepentimiento para poder ver las cosas como Él las ve ¿no? y creo que de verdad necesitamos que esto ocurra en nuestras vidas y y me gustaría invitar ya porque estoy terminando al coro a que suba y vaya preparando una alabanza quizás esta que dice cuán grande abismo es una alabanza muy bonita que habla de esto de de esa separación que había entre nosotros y Jesucristo he dicho antes que que no podemos hacer nada tú y yo para acercarnos a Dios pero pero Él se acerca a nosotros ¿no? y fíjate porque dice que Jesús en ese capítulo de 15 de Lucas dice que se acercaba se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores y fíjate esta ya podríamos estar hablando toda tarde de verdad de cosas preciosas de este evangelio pero fíjate tú y yo hoy nos podemos acercar a Jesucristo porque Él se acercó primero tú y yo no podíamos llegar a Él tú y yo desde que dijimos esa primera mentira o ese primer enfado con nuestro hermanito y cometimos ese pecado y desagradado a Dios eso ese pecado inició un camino de desobediencia en nuestras vidas ese camino de perdición de la oveja pero también abrió una separación entre Dios y nosotros el cual no podíamos salvar no hay no hay no hay nada que se pueda hacer humanamente para llegar a Jesucristo nada no podemos hacer nada no hay méritos no hay buenas obras no hay no hay fortunas que podamos amasar para nada nada había esa separación entre nosotros y Dios y estábamos destinados a vivir alejados de Él dice la palabra la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no podíamos hacer nada pero mira Jesucristo en esa bondad perfecta y preciosa nos amó de tal manera que se humilló no se humilló solamente en que se hizo hombre que eso ya es humillarse sino que habiendo sido enemigos de Él se acercó Él a nosotros primero no esto es tremendo no mereciendo que yo que sé este evangelio tendría que ser bueno pues date cuenta que lo has hecho mal y acércate a Dios y Él se acercó Dios se acercó a nosotros primero Él se hizo cercano se hizo se hizo accesible y en esta tarde hoy se hace accesible a ti también no merecíamos el favor de Dios no merecíamos esta oportunidad esta tarde no la mereces permíteme hablarte tan claramente no la merecemos el que hoy tú puedas dar respuesta a Dios no lo mereces y yo no lo merezco pero Jesucristo se hace cercano se pone a tiro de piedra porque lo está deseando y dice que estos publicanos y pecadores se acercaban para oírle a Él no se acercaban para juzgarle no se acercaban para bueno a ver qué tiene que decir se acercaban para oírle ¿por qué? ¿por qué? porque como he dicho antes eran pecadores eran gente necesitada era gente que no le valía lo que había vivido hasta entonces Jesucristo se había hecho cercano y ellos se acercaron a Jesús ¿no? dice la palabra de Dios que en su angustia me buscarán y es ahí muchas veces donde nos acercamos a Jesús ¿no? en la angustia cuando ya hemos gastado todos los cartuchos y ya no nos valen las demás cosas ahí nos acercamos a Dios no es lo más romántico lo más heroico lo sé pero le vale a Jesucristo Jesucristo se ha hecho hombre y se acerca para que en nuestra angustia en nuestra desesperanza en nuestros habernos pecadores nos acerquemos a Él y le clamemos a Él mira como he dicho el Evangelio es el mensaje más tremendo más poderoso y más lleno de amor que se pueda predicar pero es un mensaje que necesita la contestación también ¿no? y cómo contestar ¿no? cómo contestar en esta tarde ¿no? a este Evangelio pues mira primeramente yo diría que necesitamos reconocer que somos pecadores necesitamos reconocerlo necesitamos arrepentirnos necesitamos olvidarle la razón a Dios necesitamos pedirle perdón a Dios por ello y necesitamos declarar que nuestra fe como decía al principio está puesta en Jesucristo que creemos que realmente Jesucristo se hizo hombre por amor a nosotros y que murió en una cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados por cada uno de esos pecados que cometimos ya sean bien vistos en la sociedad o mal vistos pero que de igual manera nos alejaban de Dios y nos metían en ese camino de desobediencia y de muerte y necesitamos clamar a Dios y a Jesucristo ¿y qué significa esto? ¿qué significa esto de acercarnos a Dios y de muchas veces le decimos convertirnos a Dios ¿qué significa esto? pues significa que le doy la razón a Dios significa que me arrepiento de todo mi bagaje de todo mi camino de toda mi opinión de todo lo que me ha llevado por otro lado me arrepiento de lo malo y de lo bueno me arrepiento de todo no reconozco que no puedo en mis fuerzas pero también a partir de hoy me comprometo a vivir como esa oveja detrás de ese pastor me comprometo a vivir obedeciendo fielmente a sus palabras buscando su voz buscando que Él me lleve a los pastos delicados buscando que Él sane mis heridas es verdad pero también que me lleve a donde Él quiera este evangelio es precioso realmente este evangelio no solamente va de que estoy muy mal en una zarza y a punto de ser devorado por lobos y Dios me rescata no va de que a partir de hoy Jesucristo es tu buen pastor dice que Él es el buen pastor y que da su vida por las ovejas Él ya la dio en aquella cruz por nuestros pecados pero la quiere entregar por completo para que todo el beneficio de esta vida buena de esta vida eterna de esta vida abundante nos alcance a cada uno así que me gustaría que diéramos respuesta a este evangelio me gustaría que en esta tarde de hoy pudiéramos comprometernos con esta vida de oveja no es muy heroica pero es la mejor vida que hay no es muy perdón la palabra no es muy heroica no es muy visible no es muy de película pero es la mejor vida que hay la de obediencia a Jesucristo aquel que entregó su vida por ti y por mí la de obediencia la de obediencia la de obediencia ¡Gracias!